Así que vámonos inmediatamente con la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo Evangelio Mateo capítulo 14 desde el versículo 16 en adelante Los niños discúlpenos, la hora no nos permite, ustedes querían ver a Levi haciendo su movimiento y sus muecas histriónicas a través de la pantalla Ahora solamente lo vamos a ver leyendo la palabra Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Alimentación de los cinco mil, Jesús anda sobre el mar, Jesús sana a los enfermos en Genesaret Y a su letra, Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Y él les dijo, tráedmelos acá Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todo y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Doce cestas llenas Y los que comieron fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Enseguida Jesús hizo a su discípulo Entrar en la barca e ir delante de él A la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Padre, gracias por esta palabra Utiliza a tu siervo a los que le acompañamos Y sé que en medio de este torrencial aguacero Acá en Guanare Yo sé que va a venir un torrencial aguacero Pero de bendiciones En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios nos bendiga Dios nos bendiga Amén, hermano Gloria al Señor Estamos listos entonces para entrar a la palabra de Dios Seguro que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros Lo que hay que estar pendiente Por donde va a llegar la bendición a nuestras vidas Gloria al Señor Así que no cambie el dial No pierda la sintonía con el Espíritu Santo Aquí estamos viendo la multiplicación De los panes y los peces Y Señor Había una multitud muy grande Oyendo al Señor Una multitud grande, grande Y dice la Biblia que el Señor sanó a los enfermos Sanó a los enfermos Sanó a los enfermos Porque Él vio Que había esa necesidad Que había que cubrirla Dios Es tan bueno Que Dios conoce nuestras necesidades Y entre la gente Había tantos enfermos Que el Señor Jesucristo Solucionó el problema El problema era la enfermedad Ok Vamos a solucionarles el problema Se sanaron la gente El Señor los sanó Pero después que los sanó Entonces les dio hambre Algunos no tenían hambre Porque les dolía la barriga Pero después que el Señor los sanó Entonces les dio hambre ¿Qué pasó? Entonces después Llegaron los discípulos Y le dijeron Maestro mire Es mucha gente Es bueno que ya Mire ya se está poniendo de noche Ya se está poniendo de noche ¿Qué hay que hacer con esta gente? Yo creo que es mejor Espachalo que se vaya Que se vayan a ver ¿A dónde consiguen por ahí Caraota, cualquier cosa? Un sanguchito Un perro caliente ¿Dónde consiguen? Que se vayan Que se vayan Hermanos queridos Y el Señor El Señor que conoce Y Él soluciona los problemas Gracias a Dios Que nosotros Hemos confiado en Él Y nosotros no tenemos Por qué tener problemas Sin solución Porque el Señor Tiene solución Para todos los problemas Para todos Si es de vicios El Señor Nos quita los vicios Si es problema De prostitución El Señor Quita la prostitución En aquellas personas Que practican esas cosas El drogómano El Señor Le quita la droga Porque el Señor Vino a solucionar problemas Hay matrimonios Que están Que están tambaleándose Y llega Él Y el problema Quedó Solucionado Y por eso Lo vemos por ahí Bien abrazadito Y muchos dan testimonio Y dicen Antes de yo Conocer Antes de llegar Jesús a mi vida Mire yo vivía peleando Con mi esposa Yo nosotros peleábamos Demasiado Estábamos a punto De divorciarnos Pero llegó el Señor Y solución perfecta Ahora vivimos felices Ahora si peleamos Peleamos los dos Pero no peleamos mucho Pero estamos muy bien Muy bien Todo cambió Todo cambió Todo cambió Hermano querido Eso es lo que Quiere el Señor Hacer Con cada uno De nosotros Con usted Amigo Amiga El Señor Quiere dar una solución A su problema Quizás su problema Sea Asunto de matrimonio Puede ser un problema Que usted está arrastrando Quizás Ha caído En la homosexualidad Y no sabe Que hacer Quizás tiene problemas De drogadicción De alcoholismo Prostitución Cualquier cosa que sea Pues el Señor Tiene la solución Así como sanó A esta gente La multitud Habían enfermos Y el Señor Lo sanó El Señor Lo sanó Así quiere el Señor Hacer en esta mañana Con esas personas Que tienen esos problemas Esas dificultades Y nosotros De aquí Le damos la palabra Seguro Seguro Que si usted Se acerca al Señor La solución Viene Porque A nosotros Nos solucionó También nuestros problemas 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 De quizás Nos sentíamos Como apopacados Así como si no No valiéramos nada Que Total Si vivo No vivo Igual Porque A mí no me quiere nadie Muchas personas Cuentan De que ellos No le sentían sabor No le tenían sabor A la vida O sea No sabían Ni para qué habían Vivido Para qué habían nacido Ni para qué estaba En la tierra Algunos decían No Era Dios permitió Que naciera aquí Fue para que sufriera Decíamos algunos Pero cuando llegó Jesucristo Si nos dimos cuenta Para qué fue Que nacimos nosotros Para qué fue Que el Señor Nos puso aquí En la tierra Para que predicáramos La palabra del Señor Que glorificáramos El nombre del Señor Ahora si sabemos Ahora si sabemos Los que habían caído En cosas baja Baja El Señor Los ha cambiado Totalmente Y ahora predican La palabra Por eso que vemos Borrachitos 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 Que ellos Este Que no tenían vida Que estaban Como se dice Tirados en la calle Y el Señor Les solucionó El problema Y ahora andan Por ahí encorbatados Tremenda pinta Y uno dice Este no era el borrachito Este era el borrachito Pero el Señor Les solucionó Su problema No que aquel Era matón Que era muy Muy peleador Que era Porque ahora Ya no lo es Porque el Señor Le dio solución Al problema que tenía Ese hijo rebelde Que no se sujeta A nadie No sujetase A sus padres No se sujeta Ni a policía Ni a nadie Rebelde No había solución Para él Los padres No sabían Qué hacer con él Pero ahora lo vemos Nosotros con la Biblia Bajo el brazo Alabando al Señor Predicando la palabra Eso es lo que el Señor Vino a hacer A solucionar problemas Y ahora Se le presenta El problema Del papeo Ellos le llegaban Y le dieron El lugar es desierto Y la hora ya pasada Despide a la multitud Para que vayan Por las aldeas Y compren de comer A ver si consiguen algo A ver si hay alguna Bodeguita abierta Por ahí Jesús El verso 16 Que me corresponde Jesús le dijo No tienen necesidad De irse Digan conmigo Jesús le dijo Jesús le dijo No tienen necesidad De irse No tienen necesidad De irse ¿Qué pasaría Con esos discípulos Que le propusieron Eso al Señor Buscando una solución Según ellos Una solución La mejor Que ellos consiguieron Fue Espachar a esa gente Muerta de hambre Pero que bueno Pero que bueno es el Señor El Señor Sabía todo Lo que estaba Sucediendo El Señor Sabía que Y sabe El sabe Que siempre Hay una solución Ellos Solucionaron Pero no era una solución No era una solución Buena Si una persona Llega Y pasa días Sin comer Esa persona Se puede desmayar Un momento a otro Y el Señor Se dio cuenta Los discípulos No pensaron en eso Los discípulos No pensaron en eso Dice No tienen necesidad De irse Dale vosotros De comer Dale vosotros De comer Esto es importante Porque El Señor Les dio Una solución Le dijo No, no tienen Por qué irse Tranquilo No tienen por qué irse Dale vosotros De comer Y ellos Se pusieron A Parima Y como Para darle comida A todo este montonón De gente Y a dónde Vamos a sacar Y quién sabe Qué no pensaría Uno al otro Averiguando Iremos Iremos a comprar No sé cuántas toneladas De pan Iremos a comprar Por allá Si había jamón Para meterle el pan El queso De cabra Hermanos queridos Pero el Señor La orden que le dio Fue Dale vosotros De comer El pan Hoy día No es un pan Material Que también Tenemos que auxiliar A las personas Con un pedazo De pan Porque el estómago Necesita el pan Pero es el pan Espiritual Que es la palabra De Dios Hermanos queridos Hoy día Hablando de las iglesias Que es donde nosotros Más o menos Conocemos Hay veces que Poco, poco, poco Muy poco Se da el pan Hay veces que se da Puro guarapo Guarapo Y la gente está Panzona Así de puro guarapo No todos Toman Puro guarapo Hay personas que comen Otras cosas ¿No? Pero Si pero El asunto es que Les dan tantas cosas Que se olvidan De la palabra Y por eso Es que conseguimos Personas que están Que están Debiluchos Espiritualmente Porque Les damos Mucho Le damos Mucho Muchas cosas Que no tienen Nada que ver Con la alimentación Que necesita Un creyente Los templos Las iglesias Se han convertido Hoy día En club Club social Donde vienen A jugar Se reúnen Para jugar El bingo No se que Y se entretienen No La iglesia La están viendo Como un lugar De entretenimiento No es una palabra No es una No es un lugar Que lo que dice la Biblia Es la casa del pan La iglesia Es la casa del pan Donde la gente Viene a buscar El pan El pan La palabra De Dios Entonces La gente A veces Que va a un templo Una iglesia Y lo menos Que oyen Es la palabra Porque nos entretenemos En otras cosas Y yo creo Que eso El señor No le gusta El señor Le dijo Dale vosotros La orden Que Dios Nos da a nosotros Hoy En esta mañana Es que nosotros Tenemos que alimentar A nuestras ovejas No con No con guarapos Sino con la palabra De Dios Tenemos que enseñarle A nuestra gente Lo que dice la Biblia La palabra del señor Para que no lo agarren La falsa doctrina Para que no Ten debilucho Por ahí Que cualquier persona Que llegue hablando De cualquier cosa De cualquier doctrina Errónea Caen fácil ¿Por qué? Porque conocen Muchos de la iglesia Pero no conocen De la palabra Se conocen Todos Todos se conocen Saben el nombre Se mandan mensajes Y todo eso Pero no conocen No conocen A Dios A través de su palabra Y el señor Le dijo Dale vosotros De comer Como yo voy a mandar A una persona De la iglesia Si un ejemplo Viene enfermo Yo le dije No, no Vete Vete para el hospital Allá Allá verán Que van a hacer contigo No, hazle una oración Chico Hazle una oración Porque es tu deber Viene necesitado Hay que solucionarle El problema Hay que creer Creer Vamos a hacerte Una oración En primer lugar Vamos a hacerte Una oración Que Dios te sane En el nombre del señor De cualquier medio Dios te va a sanar Pero tenemos Que utilizar Tenemos que darle A la gente Lo que necesita Hoy día No se necesita Tanto otras cosas Que le estamos dando A la gente Como que cosa Puede ser que le estemos Dando a la gente Más o menos Mano Daniel Usted que es más viejo Que yo, perdón Que es una persona seria Que le estaremos dando Nosotros a la gente Que no los edifica O que no crece Más o menos Danos una idea ahí Bien La palabra de Dios dice Que lo que edifica A los hombres Es la palabra del señor Hoy le estamos dando A la gente Una alimentación Espiritual Que no los hace crecer Hay iglesia Hay denominaciones Que se han dedicado Mucho a lo material Y han dejado La parte espiritual Y han dejado La palabra de Dios Atrás Y por eso vemos El retraso Muy grande Dentro de esas iglesias De lo que se llama La construcción espiritual De la vida de una persona Ajá Si nosotros aquí Los matutinos Traemos un poco de gente Y cantan Y bailamos todo Pero si no hay la palabra Estaremos haciendo Lo que el señor Está mandando No No señor Usted me puede decir No es que los cantos Son también de Dios Claro que son de Dios Pero es la palabra Que tenemos que enseñarle No son malas las lanzas No son malos los cantos Son lindísimos El señor Habita en medio De las alabanzas De su pueblo Pero es necesario Que a nosotros Nos alimenten Con la palabra Por eso es que Vienen las confusiones Por eso es que La gente cambia De la noche A la mañana Hoy Es malo Tener Esta banderita Aquí Pero mañana No es malo Ayer Era malo Esto Pero hoy Es bueno Porque falta La palabra Está faltando La palabra Lo que ayer Nosotros veíamos Mal Muy mal Nosotros veíamos Mal Por lo menos Que Que le podría decir Que Que un hombre Un hombre Ande Puros chores Por la calle Nosotros lo veíamos Lo veíamos feo Porque está Está mostrando Su cuerpo Pero hoy día No Hoy no es malo Antes Veíamos que Una mujer desnuda No era para No era ejemplo De cristiano De cristiana Ah pero hoy día No es que ya Todo está modernizado Ya eso Ya eso Estamos en otro tiempo Eso porque Se ha dejado La veracidad De la palabra Estamos alimentando Al pueblo Con otras cosas Que no es la biblia Que no es la palabra Los estamos entreteniendo Y ese entretenimiento Al final Nos va a salir caro Nos va a salir caro ¿Por qué? Porque sucede Que cuando Vengamos a abrir los ojos Lo menos Que nosotros Estábamos haciendo Era glorificando A Dios En nuestra vida Si no haciendo Otra cosa Que a Dios La aborrece Entonces Hay que tener cuidado Cuando se cambia Cuando no se da La alimentación Que es la La indicada La persona Se puede hinchar La persona Le puede dar diarrea Cualquier cosa Le sucede Si usted no Se llena de parásitos Si usted Claro Se llena de parásitos Que son los malos pensamientos Todas esas cosas ¿No? Entonces Si usted se alimenta mal ¿Qué sucede? Está repentinado Usted Va a sufrir mañana Si usted se alimenta mal Hoy Pues mañana va a sufrir Nosotros tenemos que alimentarnos bien Y el Señor Jesucristo Veía que esa gente Necesitaba el alimento No necesitaban Pero necesitaban el alimento En aquel tiempo El pedazo de pan Él ya le había dado la palabra Ahora le faltaba El pancito Una cosa Sin dejar la otra Es bueno alimentarse Con la Con la Con lo normal Las comidas Pero también No hay que Dejar la palabra No dejar de hacer una cosa Sin hacer Sin hacer Hay que ir parejo Ir parejo No podemos nosotros Hacer un solo lado Que la iglesia Sigue siendo La casa del pan Donde la gente Viene Desesperada Buscando una palabra Y ahí Tiene la palabra Pero lamentablemente Viene que la gente Llega a las iglesias Y se van peores Que como viene Porque lo que menos Se aplica es la palabra Y agarramos un versículo Y lo acomodamos A nuestro parecer Y eso es lo que Se lleva a la gente Por eso es que Hay más gente Que dicen Para ser como Evangélicos Como fulano Están Mejor no lo soy ¿Por qué? Porque la gente Está mal alimentada Y dice Y ellos dijeron No tenemos aquí Sino cinco panes Y dos Peces Ajá Él le dijo Traemelos Acá Entonces Mandó Mandó a la gente Recostarse De la hierba Y tomando Los cinco panes Y los dos peces Y levantándolos Oh Al cielo Bendijo Y partió Y dio Los panes A los discípulos Y los discípulos A la multitud Solución El Señor Siempre Tiene La solución No se desespere Quizás Quizás Usted Tiene Problemas En su hogar No salga Corriendo A buscar Abogado Para divorciarse No Pídale Al Señor Que lo ayude Pídale Al Señor Que le dé Esa paciencia Para soportarse Uno al otro Porque quizás Usted ve Que su esposa No se que No se que No se que Usted también Puede ser usted Culpable Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Es buscar El auxilio De Dios A través De la palabra No irnos A las primeras No Esta es la solución No Busquemos La solución En la palabra Y Dios Siempre nos va a dar Seguro que es así Nos va a dar Una solución Maravillosa Se la dio A esta gente Le trajeron Los panes Y los peces ¿Qué hizo? Sencillamente Los multiplicó Y todos comieron Y sobró Comida Porque siempre Dios Cuando soluciona Una cosa La solución La completa No es en parte Sino completo Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Si alguno está Ahí medio Desnutrido Aliméntese Con la palabra Del Señor Y verá que va a estar fuerte Así como el hermano Enrialdana Gloria a Dios Y es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Bueno Vamos a continuar Los versículos 20 y 21 Que me corresponden De seguro Que nosotros Estamos pendientes En esta mañana De esta enseñanza Y de verdad Que nos sentimos contentos Por el cielote Que nos están oyendo Nos están viendo Y el cielito Que en medio De este torrencial De aguacero Están acá Y eso es una gran bendición Y yo sé que hoy Dios Va a responder Como siempre ha respondido El versículo 20 Dice Y comieron todo Y se saciaron Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Doce cestas llenas Y los que comieron Fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Estos dos versículos Este Me permiten a mí Continuar En lo que Dios a través Del hermano Juan Nos viene enseñando Nuestro director Nuestro pastor Y amigo Fíjese que estamos hablando De la alimentación De los cinco mil Ahora Acá hay algo Muy importante Que ya Nuestro hermano Juan Lo mencionó Y yo lo voy a enfatizar Y es que alimentar Es sustentar Y Dios es el único Que nos puede a nosotros Este Sustentar materialmente Y espiritualmente Hay personas Que pudiesen ayudarte Este Materialmente Hay personas Que por ejemplo Están viviendo Quizás En un estado Inferior Con un marido O un hombre Por ahí como dicen Rejuntado Y resulta Que apareció Otro Que tiene Mucho más capacidad Y este Se puede ir O ella Se puede ir Con aquella O viceversa Él con aquella Y ella con aquel Pero lo que Si le puedo decir Es que Eso material Lleva un interés Un interés Con propósito Malsano Y también Quizá pudiese ser Hasta de explotación A favor De aquella persona Que supuestamente Lo está haciendo Pero esa persona No puede dar más De allí Pero lo más importante Que quiero expresarte En esta mañana Para los que nos están viendo Donde es día Mañana Y donde es mediodía Y donde es de noche Quiero decirle Que Dios es el único Que nos sustenta Sin interés Personal El único interés Que Dios tiene Es sacarte a ti Del pecado Donde te encuentras Porque es el interés De sacarte del pecado En que te encuentras Porque allí No tendrías oportunidad De salvación Una de las cosas Que siempre tenemos Que tomar en cuenta Es que el hombre Perdió la eternidad Y nosotros No podemos Echar a un lado Una gran verdad Yo siempre he dicho Que el primer Adán Nos representó A nosotros Y en esa representación Nosotros perdimos Pero resulta Que Dios manda Sin interés A un segundo Adán Que se llama Jesucristo Y él lo que quiere Es que nosotros Nos salvemos Y por eso Prepara un lugar En el reino De los cielos Para nosotros Pero esto Hay que alcanzarlo Por fe Y el único Que nos puede Sustentar a nosotros Con alimentación espiritual Sin interés Y no para un beneficio Nuestro Se llama Dios Hay personas Yendo donde los brujos Yendo a diferentes sectas Para buscar una solución Al problema Pero lo que hacen Es que se enredan más Y terminan ¿Qué? Terminan absorbidos Y atraídos Por aquellos Que andan buscando Beneficios personales Pero en esta mañana Sepa usted Que el único Que lo puede ayudar A usted Se llama Jesucristo Lamentablemente Algunos lo han visto Como una religión Y eso es lo malo Y Jesucristo No es religión Jesucristo Es el que viene Para unirnos Nuevamente Con quien Con Dios Recuérdese Que la escritura Dice que hay Un solo Dios Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hecho hombre La religión Enseña Que hay santos Que supuestamente Y que es santo Pero quiero decirle Que tienen ojo Y no ven Oído y no oyen Bueno Uy este sabe la verdad Que no tienen vida Pero Jesucristo Escuche si tiene vida Él murió Pero también Resucitó Hoy está aquí En medio nuestro Según las escrituras Y es el único Intermediario Entonces Ahora fíjese Hay personas Que ven a Jesucristo Como una religión Ojalá en esta mañana Usted no vea A Jesucristo Como una religión Porque la palabra Religión es religa Y el único Que liga a Dios Con el hombre Y el hombre con Dios Se llama Jesucristo No vayan De los brujos Yo le hablo Por experiencia Yo fui un brujo Hoy tengo más de 30 años Con Jesucristo Y en verdad Si me he ligado Con Jesucristo Hasta estaba ligado Con el tabaco Con el cigarrillo Con el alcohol Con todas esas cosas Que se utilizan En esas áreas Pero lo que si le puedo Hablar en esta mañana Que si usted quiere Una verdadera sustentación Sea con Jesucristo No sea como aquel Que llega Y cuando estamos Hablando de Jesucristo Cambia que Cambia el canal O cambia La radio O se siente mal Y lo triste Que de pronto Ayer decía el hermano Juan Que Dios lo estaba persiguiendo Porque se va de la casa O del lugar Porque está el matutino Y se mete en un taxi Resulta que en el taxi Que se monta También van escuchando El matutino Resulta que se va Para el terminal Barabo Oye vengo de ese matutino En la casa donde estaba En el taxi también Y me meto en el terminal Y cuando va entrando En el terminal Una pantalla Hablándole el matutino Eso es Dios Que te quiere sustentar En el área espiritual ¿Por qué sigues en la droga? ¿Por qué sigues en el alcohol? ¿Por qué sigues en el adulterio? ¿Por qué sigues en la fornicación? ¿Por qué sigues golpeando A tu mujer? ¿Por qué sigues separado De tu familia? ¿Por qué sigues haciendo Lo malo? ¿Por qué caes En la homosexualidad? ¿Por qué caes En tantas cosas pecaminosas? Porque no hay Un sustentamiento espiritual Y el único que te puede dar Sustentamiento espiritual Como te dije al principio Se llama Cristo Y el beneficio Es que cuando te sustenta Con Jesucristo La bendición De esa gran bendición Porque cada vez Que nosotros comemos Nos alimentamos Hay una digestión ¿Qué ingirió? ¿Qué va a digerir usted? Bueno La bendición De esa digestión Va a ser el reino De los cielos Yo creo que me estoy Dando a entender Y es lo importante Que usted debe cambiar De alimentación Deje de estarse Alimentando con droga De alimentarse Con alcohol De alimentarse Con la basura Del pecado La basura Hay que desecharla Lo bueno Hay que sostenerlo ¿Y qué es lo que nosotros Tenemos que sostener? La palabra de Dios Que es un alimento Que nos sustenta Espiritual Nos hace Fuertes Y su culturista Espiritual Pero también En la parte exterior Porque hay algunos Que se preocupan Por ponerse Las vices gruesas Y de esas vices gruesas Y esos espectorales Y andan caminando así Y las mujeres Los miran Así como Unos grandes Ah gladiadores Pero como andan Espiritualmente Rasquíticos Como un fideíto Se quiebran De nada Pero ¿Por qué? Porque no tienen Alimentación verdadera Ahora Aquí hay algo Que nosotros Tenemos que ver El hermano Juan Me está entregando a mí A un Jesucristo Que está bendiciendo Cinco que panes Dos peces Pero entre esos Cinco panes Dos peces Que lo bendice Hay cinco mil hombres Que los tiene ya recostados Ahora fíjese Lo que sucedió Cuando Cristo miró Al cielo Y bendijo Que es importante Mirar al cielo La persona que siempre Mira al cielo En un sentido figurado Eso significa El que busca de Dios Va a tener su tentación Cuando ellos Jesucristo hizo esto Y le pasa entonces Los panes A los discípulos Los discípulos Los reparten Miren lo que pasó Versículo 20 Y comieron todo ¿Qué pasó? Comieron todo Quiere decir Que no quedó nadie Sin comer Pero de pronto Pudiese haber una pregunta Por allí Pero sería Que se saciaron Sería que se llenaron Porque puede ser Que cinco mil Y se saciaron Ah vamos a ver Si realmente Se saciaron Pues Mira lo que sigue Diciendo la escritura Y Y se saciaron Quiere decir Que comieron Y se llenaron O sea No se llenaron Por fuera Bueno Si tienen Un mal modelo De comer Si no tiene Un buen control De comer Lamentablemente Este Se van a llenar Por fuera Pero acá lo que quiere decir Es que se saciaron Y se llenaron ¿De qué? De la alimentación Que fue completa Y sigue diciendo Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Doce cestas llenas Pero aparte de eso No tan solo Se llenaron Se saciaron Sino que también Recogieron De seguro Que cuando hay Un evento Como este Cuando hay personas Dejan gente en la casa Que por X circunstancia No pueden llegar Pero cuando Este Regresan No regresan Con las manos vacías Cuando nosotros Venimos para acá Para el cielito Ya hablando En el sentido espiritual No regresamos Con la mano vacía Vamos llenos Del poder de Dios Para darle A los que están afuera Para que se levanten Por eso hoy te decimos A ti Que nos estás escuchando Que estás en esa silla De ruedas Levántate Tú que estás en la droga Levántate Tú que estás en el pecado Levántate Porque aquí lo que hay Una sustentación De poder Y para concluir Y los que comieron Fueron como 5 mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Aquí está el gran milagro Esto se llama Fe Y esto es para nosotros Es fe Sin fe es imposible Agradar a Dios Es necesario Que el que se acerque Él cree que le hay Y él es galardonador De lo que le busca 5 mil hombres Siempre Nosotros nos hemos dado cuenta Que siempre hay más mujeres Y más niños No se contaron los niños No se contaron Este las mujeres Pero si se contaron Los hombres 5 mil hombres Quiere decir que ahí Habían más de qué De 5 mil personas Si hay siempre más mujeres Y más niños Calculamos Y yo voy a hablar esto Y lo digo No cometiendo una herejía Lo digo en un sentido Claro Pero sacando esta cuenta Creo que ahí habían Más de 15 mil personas Porque para Dios No hay cantidad No importa la cantidad De los problemas Que usted tenga Solamente Créale a Cristo En esta mañana Y hoy se presente En su vida Un Cristo Que resuelve el problema Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde ¿Cuál es el tema Que nos ocupa En la mañana? Nuestro hermano Juan Nos ha enseñado Alimentación De los 5 mil A mí me corresponde Jesús camina Sobre el mar Pero no quiero pasar A ese tema Sin entender Que la palabra Plena Está en Dacle Vosotros De comer Dale Vosotros De comer Y esto Mucha gente A veces Leemos los mandamientos Hablamos No cometa adulterio No cometa fornicación Pero también Hay mandamientos Establecidos Como escudriñar Las escrituras Mandamientos No dejando De congregar Y esto Que Jesús Le da A los discípulos En este asunto Dice el versículo 22 Yo quiero que vayan Prestando atención A la enseñanza Pero muy cuidadosamente Dice Enseguida Jesús Hizo 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 A su discípulo Entrar Entrar En la barca E ir delante De él A la otra ribera Entre tanto Que él Despedía A la multitud Estos dos verbos Del verbo Hizo Y el verbo Entrar Jesús está dándole Órdenes A su discípulo Y aquí Notamos Que hay como Cierta Fuerza Cuando Jesús Los hizo Entrar A la barca Y los hizo Que fueran Delante De él A la otra Ribera Entre tanto Que él Despedía A la multitud Porque Jesús Se queda Despidiendo A la multitud Porque Aunque nosotros Veamos la enseñanza Es una cuestión De autoridad Porque si usted Observa A los discípulos Oiga como Los discípulos Le dijeron Al señor El señor Está predicando Tiene Diez Quince mil Personas allí Está administrando La palabra Y vienen Los discípulos A darle Sus Tremendas Opiniones Al señor Y le dicen Señor El lugar Es muy desierto Mira Mira La hora Ya es avanzada Ahora termina El culto Esto está Muy solo Por aquí Mira Señor La gente Tiene hambre Despide A la multitud Díganle Que se vaya Porque la hora Es tarde Cómo vamos Nosotros Esto es cuestión De autoridad Vamos a decirle Al hijo De Dios Al rey De reyes Y señor De señores Que se debe hacer Y eso sucede Mucho En las iglesias Y eso sucede Mucho En el nivel De iglesia Nivel De gobierno Nivel Nivel De trabajo Gente Que quieren Trabajar En una compañía Pero no se quieren Someter A las órdenes Que da la compañía Los muchachos Que estudian En un liceo Le van a decir Hasta de qué manera Se va usted A vestir Cuando las personas Van a buscar trabajo En la policía Del estado Portuguesa Ellos saben Que van a tener Una orden Hay un jefe Que lo va a mandar Y le dicen Y le dicen A las mujeres Tienen que Cortarse el cabello Yo vi muchas mujeres Llorando Porque les cortaban Su hermosa cabellera Pero ellas Querían Ser policía Jesús Tenía a su discípulo Y estos discípulos Creían Que se la estaban Comiendo Vaya Despide la multitud Y como iba a quedar Jesús No Jesús Mandó a toda la gente Por allí Muertas de hambre Que se fueran Por aquí Que se fueran Por allá A las noches Cuando peligro Se lo consiguió Un tigre Se lo consiguió Un león Mire como hacen Estos discípulos Y Jesús Tiene que sacar Sacar su autoridad Les da la orden Dadle vosotros De comer Y eso es lo que sucede Que los pastores A veces Dejan que las cosas Se solucionen Por sí solas Dios nos llamó A ser pastores La Biblia dice Que el buen pastor Da su vida Por las ovejas Somos llamados A solucionar El problema De las ovejas Cuando ellos vienen No decirles Váyase Y vea Que sucede Eso era lo que Estaban haciendo Los discípulos Es muy tarde Despídalo Que ya Ya te oyeron Que se vayan Tienen hambre Jesús quiere Que nosotros Solucionemos Los problemas Que se presentan Dentro de la iglesia Por eso Jesús le dijo Tráigame Dale de vosotros Comer Cuando ellos se vieron De que no tenían Que comer Ahí si dijeron Hermano Juan Ah este es el jefe Hay que obedecer Al jefe Yo estoy al lado Hermano Juan Yo soy más fuerte Más alto Que el hermano Juan Pero el hermano Juan Me da una orden Y yo Como no Écheme la bendición Hermano Juan Hermano Juan Deme la bendición Hermano Juan Que Dios te bendiga Entonces el es el más grande Y el me da a mi La bendición Porque el está En autoridad Esta gente Quería estar allí Por eso Jesús le dice Dale vosotros De comer Y ese es un mandato Como bien lo decía Mi pastor Uno tiene que darle De comer a la iglesia Tiene que hablarle De milagros Tiene que hablarle De maravillas Que todas las cosas Son posibles Y sabe lo que hizo Jesús Jesús le dijo Ahora recojan los pedazos Para que cada vez Que usted agarre un pedazo Ustedes vean el milagro Por eso le dijo Vayan a la otra orilla Yo voy a despedir La multitud Y mientras Jesús Despedía a la multitud Quizás ellos no querían subir Ya era tarde Como vamos a ir A esta hora Y se parece Que va a llover Miren los relámpagos Está como Guanare Cayó un rayo Y tumbó un samán No, no Nosotros somos Pero vamos a ir Jesús Entren Entren Y sigan camino Y Jesús Despidió la multitud No era más práctico Entre todos Es para que ellos Aprendieran Quien es el que manda Dentro de nuestras vidas Quien es el que gobierna Después de Dios La iglesia Es el pastor No puede venir El pastor a junto No es así Y el obrero No puede venir Un jefe de zona O el subdirector A hablar en contra El hermano Juan No quiero que se haga esto Porque él es la autoridad Ni al hermano Juan Se le ocurra decirle nada Al hermano Puerta Porque él es la autoridad Y también es en el hogar En el hogar El que manda es el hombre Esto es cuestión de autoridad Y si está en la calle Y le pide la cédula Es cuestión de autoridad Es la policía Y lo más fácil Es que usted llegue Y denle la cédula Y dígele sí, sí Y sonríele Salude al policía La gente Dígele oficial Que bien lo está haciendo No pelees Si se consigue con un fiscal Que le diga Deme la licencia No se ponga bravo Lo acaban de ver Que usted Se ha tragado la luz roja Así que usted Aguántese Porque usted está quebrantando Una autoridad Muchachos se me van Porque yo soy el jefe Se me van Está lloviendo Váyanse Porque yo Señor la multitud Son 15 mil Señor Yo la despido Yo la despido Váyanse Y dice la Biblia Versículo 23 Despedida la multitud Subió al monte A orar al padre En esa condición Jesús Lo más fácil Para uno El pastor Es la intimidad Con Dios Para solucionar Los problemas La intimidad Con Dios A veces hablamos Mucho con las personas Hablamos mucho Con los amigos Vemos mucha televisión Vemos muchos periódicos Se ora muy poco Uno cuando está Oye una persona orar Dice este tipo No ora mucho Porque se le siente Cuando uno ora Se siente la intimidad Que uno tiene Para con Dios Cuando una persona Vive en intimidad Con Dios Como dijo Cristo Cerrada la puerta Jesús no cerró la puerta Sino que subió Al monte A orar Por las cosas Dándole gracias a Dios Por el milagro A la iglesia Hay que hablarle de milagro A la iglesia No hay que mandarla Con las manos vacías Que viene con el problema Hay que decirle Que tenemos un Dios grande Tenemos un Dios poderoso Un Dios que hizo Los cielos y la tierra Un Dios que le va a ayudar Un Dios que le va a proteger Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Lo decía mi hermano Juan Pastores que no le dan la palabra No, no Vamos a jugar bingo Por la B Esto El redondo Entonces que va a tener Una oveja así Hermano tengo este problema Hermano Juan Ay si yo no yo que hacer Váyase Vamos a despedirlo En la nochecer No estamos para ayudar Y Jesús estaba buscando Quien le ayudaba Dándonos ejemplo Dice que se fue Al monte Orar aparte Y cuando llegó La noche completa Él estaba allí solo Ay a veces se ora Solamente Señor bendice Los alimentos Amén Nuestro hermano Puerta Nos ha enseñado Como se debe orar Por el niño Que no tiene que comer Por los pobres Por los necesitados Por los que hacen cola Para comprar un pollito Señor empezamos a orar Por todo Para que Dios le bendiga Para que el gobierno Tenga para ayudar Porque el deseo Del gobierno Es que todos coman Nosotros debemos estar orando Levantar nuestras manos Dándole a Dios gracias Jesús lo hizo Se fue a orar aparte La intimidad ¿Cómo está la intimidad suya? Hay personas que uno le dice Vengan a Cristo Que va a solucionar Los problemas Y ellos creen Que cuando vienen a Cristo Es como las comiquitas Que veían en nuestro tiempo Que movía la nariz ¿Cómo se llama eso? Hechizada O hacia A la orden mi jefe Y entonces todo el mundo Emocionado Entonces Frotando la lámpara No Este es un proceso Dios nos va a ayudar Y nos lo va a ayudar En cámara lenta Para que nosotros Veamos su gloria Allí está Jesús orando Y estaba allí Hasta la noche ¿Cuánto tiempo Estás usando en la oración? Dice el versículo 24 Y ya la barca Estaba en medio del mar Gloria a Dios Porque fueron obedientes Fue gloria a Dios Porque dieron ejemplo Para que sepamos Quién es el que gobierna Aquí sucede muchas veces Hay un pastor Aquí hay 46 misiones Y hay ovejas Que solamente obedecen Al pastor No, no Usted no es mi pastor Usted no es mi pastor Pero él es pastor En la policía Nos enseña Le enseñan eso a uno Si es oficial Es oficial Y si tú superior Es superior para todos Un pastor Como es pastor Para todos Porque están bajo un Bajo un gobierno Nuestro hermano Juan Es pastor De cada uno de nosotros Y hay gente Que no le importa Haciendo ovejas Y respetar un pastor Nombrándole Dándole Sobrenombres ¿Qué pasó gordiflón? ¿Qué pasó pelón? Eso es malo Hay que respetar Hay que respetar Eso no se hace Porque él no es mi pastor Mi pastor es Juan Luque ¿Qué es eso? Tenemos que tener respeto A las autoridades superiores Todos nosotros Un pastor de Femisión Es Femisión para todos Porque usted no sabe ¿Cuál día? Ese jefe de misión Es trasladado a su misión Hay que estar en su misión En respeto Igual que la mujer El que manda en la casa Somos nosotros los hombres Y cuando hablamos Las mujeres Hagan caso Bendito sea el Señor Porque Dios No dio esa autoridad Y dice Que ya la barca Estaba en el mar Azotada por las olas El que eres obediente Le va a llevar Como decía mi abuela Meremere Con pan caliente Así es hermano Juan Meremere Yo no sé que es Meremere Ni pan caliente Tiene que ser Merey Meremere Meremere Dice La barca estaba En el medio del mar Azotada por las olas Porque el viento Le era contrario Si usted ve Que el viento suyo Es contrario Que las cosas No están saliendo bien No vaya a ser Que usted haya irrespetado A su pastor Mire como hicieron Los discípulos El lugar es desierto La noche es avanzada Despide a la gente Porque cuando viene Nuestro hermano Emilio Pérez Usted como pastor Que se sienta ahí Llegó el subdirector Dele el lugar De preeminencia A su director Está usted sentado Y viene el director Dele el lugar Viene la suegra Dele la silla A la suegra Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Pastor Emilio Adelante Dice el versículo 25 y 26 Más a la cuarta Vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndolo andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Bueno Jesús Jesús hermano Siempre mostrando Su gloria Su poder Jesús En lo que hablaba Nuestro hermano Enrique hace un momento Dice que Jesús Despidió a la multitud Y se quedó Solo orando Porque Algunos de sus discípulos No se quedaron Con él Para ayudarle a despedir Él porque no se quedaron Un momento Para acompañarlo A orar Si no Bueno Se fueron Nadie tuvo la iniciativa De decirle Señor te vamos a ayudar Vamos a estar contigo Hasta el final Y luego nos montamos Todos aquí Pero ellos se fueron Jesús los despidió Y le dijo Váyanse Sin embargo Ellos se fueron hermano Y ninguno de ellos Pienso yo hermano Que ninguno de ellos Cuando iban Sobre esa barca Seguramente Iban conversando De tantas cosas Ahí De todo lo que sucedió El milagro De los peces De los panes Y todas estas cosas Pero Nadie seguramente Estaba Ahí vamos a hacer Una oración Cristo Nuestro Salvador Se quedó allá Despidiendo de la multitud Vamos a orar por él Para que Dios Le dé la fortaleza Le dé la fuerza Para que el Padre Celestial Le fortalezca Seguramente Conversaban de todas cosas Menos con el Padre Celestial Y hermano Jesús estaba En vigilia Pues pasó la noche En vigilia Y los discípulos A lo mejor Algunos estaban durmiendo Estaban ahí hermano Y no hallaban que hacer Pero a la cuarta vigilia Dice la palabra de Dios Ya para el amanecer Pues ya la última vigilia Hermano Dice la palabra Que Cristo Dice que la cuarta vigilia Vino Jesús A ellos Sobre Caminando Sobre las aguas Del mar Cuando los discípulos Lo vieron Se asustaron Todos Se pusieron Miedoso A la madrugada Cristo se le presentó Que bueno es hermano Cuando ustedes y yo O cada persona Hombre Mujer Usted amigo Que quizás usted No es evangélico O no es evangélica Pero usted A la medianoche A la madrugada Usted está Hablando con Dios De seguro Que el Señor Se le va a presentar De seguro Que Jesús Va a estar con usted Porque si usted Está hablando Con el Padre En el nombre de Jesús Cristo se le va a presentar Y va a estar con usted Para ayudarle Y para bendecirle Ahora Cuando Cristo Se le presenta A estos discípulos Ellos en vez de alegrarse Y de decir Bueno es el Señor Jesucristo Cuando vieron a Jesús Caminando sobre el mar Mis amados hermanos Sobre las aguas Se asustaron Y dieron gritos De miedo Gritos de miedo Dieron estos discípulos Ahora la pregunta es ¿Acaso los discípulos No conocían a Jesús? Si lo conocían Estaban muy de cerca De Él Seguramente ahí hermanos En medio del mar Quizás Olas fuertes Que daban contra la barca Y todo esto No pudieron ver bien Al Señor Cuando las personas Están en problemas Comen angustias Dejan la presencia De Dios Dejan de buscar al Señor Hermanos Cuando a un Jesús Se le presenta Para darle un consejo De la palabra de Dios Ahora ¿Cómo se le presenta a Jesús? ¿Cómo se nos presenta al Señor En medio de la tempestad En medio del mar? Se nos presenta A través de un niño A través de un cantante A través de un hermano Una hermana De una hermana Que viene dando la palabra Y el hermano Viene hermano Mira así Así dice la Biblia Mira lo que dice Dios aquí Y resulta que dice No este es un fantasma O dice No eso me lo dice Porque él no está pasando Por ese problema Por esa angustia Por eso me dice Que echa hacia adelante Que no tenga miedo Pero si él tuviera el problema No me dijera esas cosas Hermanos Nosotros tenemos que tener cuidado Cuando viene la palabra De Dios hacia nosotros Cuando viene Cristo Hacia nuestra vida Cristo venía A estar con ellos Y ellos se asustaron Y dijeron que es un fantasma Está diciendo usted Que el matutino Es un fantasma Todos los días Predicando ahí Todos los días Hablando la palabra Todos los días Es un fantasma Para usted No le presta atención A la palabra Vamos a prestar atención A Jesucristo Porque aquí no estamos Presentando A ningún hombre En particular Ninguna organización Estamos hablando Lo que está escrito En la Biblia Levantando a Jesucristo Como el Hijo de Dios Que en medio De la dificultad Él va a ayudarte Y va a bendecir Tu vida En esta mañana Usted puede reconocer Que Jesús Es el único Que puede dar la palabra A usted En medio de la dificultad Ahora cuando se te presenta El Señor En cualquier hora Puede ser en la madrugada Puede ser al mediodía Puede ser en la tarde Pero en esta mañana Jesús se está presentando En tu hogar Y en tu vida A través de estos matutinos Que Dios te bendiga Dice que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Me corresponde El versículo 27 Estamos estudiando Jesús Anda sobre el mar Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tené ánimo Yo soy No temáis Acá el Señor Le está hablando A su discípulo Porque Los discípulos Tenían miedo Los discípulos Tenían miedo Y Jesucristo Se le aparece A la cuarta vigilia Caminando sobre el mar Y ellos empezaron A dar voces Como dijo Nuestro hermano Emilio O como dice la palabra Empezaron a dar voces Un fantasma Pero Jesucristo Le dijo Yo soy No temáis ¿Cuántas personas Hoy en día Están Tienen temor Tienen temor Por lo que está sucediendo Acá en nuestro país Venezuela Pero el Señor Hoy te dice Jesucristo Te dice No temáis Porque yo soy Es el Señor Jesucristo En la palabra del Señor Dice Que Los que confían En Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Usted amigo Que me está Observando Me está escuchando Y me está viendo A través de este Canal de bendición Jesucristo Hoy te dice Que no temas Porque Jesucristo Tiene la solución Para tu vida Para tu problema Jesucristo Tiene la solución Para tu hogar Usted madrecita Que me está viendo En esta mañana Usted que me está Escuchando A través de luz 102.1 Si tu hogar Si tu hogar Tus hijos Están rebeldes No temas Jesucristo Es la solución Para tu problema Solo ven a Él Jesucristo En la palabra del Señor Dice Venir a mí Todo lo que está Y trabajado Y cansado Que yo lo haré Descansar No hay problema Sin solución Jesucristo Tiene la solución En una oportunidad Jesucristo Salió Y entró Cansado Del camino Fue al pozo De Jacob Y entró A Samaria Y era necesario Que Jesucristo Entrase en Samaria Porque había una mujer Que tenía Un problema Cuántas mujeres Cuántos hombres Hoy en día Tienen problemas Pero Jesucristo Te dice No temas Yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Cuántas personas Tienen temor Cuántas personas Hoy en día Aún En el Evangelio Hay personas Hay cristianos Con temor Pero déjame decirte Hermano mío Que Jesucristo Es la solución Para todo Nuestro problema Estas personas Estos discípulos Tenían miedo Porque a Jesucristo Se le apareció A la cuarta vigilia Caminando sobre el mar Y ellos tuvieron miedo Y dijeron Un fantasma Un fantasma Jesucristo le dijo No tema Yo soy No temay Vemos acá Hermano Que el sarmista David Cuando se encontraba Perseguido por Saúl En el Salmo 121 Dice Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Tu socorro Es Jesucristo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Señor Señor Si eres tú Manda Que yo vaya Sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba Sobre las aguas Para ir A Jesús Muchos Se preguntarán Y dirán Pero ¿Y por qué Si el Señor Estaba allí? ¿Por qué Vinieron estos vientos Sobre la barca? Sobre los discípulos? Mucha gente En la situación Difícil Se preguntan ¿Por qué Dios Permite estas cosas? Y una de las cosas Que hemos aprendido Es que Dios Permite Que las cosas Sucedan Con un propósito Pedro Pedro Está atemorizado Juntamente Con los discípulos Con sus hermanos Y viene el Señor Sobre las aguas Y se sienten Aún más Atemorizado Creyendo Que era un fantasma Pero Pedro Sale A hablar Con el Señor Diciéndole Señor Si eres tú Si eres tú Permite Que yo vaya A ti El Señor Enseguida Le da la orden Y le dice Si Pedro Ven Porque el Señor Quiere Glorificarse En cada uno De nosotros La Biblia dice Que quien es aquel Que diga Que sucedió algo Que Dios No lo permitió Todas las cosas Son permitidas Por Dios A uno Se enseña Dios Que Una hoja De un árbol No se mueve Si no es La voluntad Del Señor Todas las cosas Que Dios Permite Que nosotros Sucedan Es para que Nosotros Tengamos Aún mayor Confianza En Él Para que Nosotros Cada día Más le Conozcamos Pedro Salió De la barca Y empezó A andar Sobre las aguas Hacia El Señor En medio De las luchas En medio De las pruebas Nosotros Nosotros Que Tener Confianza Porque Allí Dios Nos está Permitiendo Conocerle Más Está Dios Mostrándose Allí Como Nuestro Ayudador Si en Medio De la Situación Económica Si en Medio De la Situación De Enfermedad Si en Medio De la Situación En el Matrimonio En la Familia Dios Ha Prometido Estar Con Nosotros Dios Ha Prometido Está Hasta El Final De este Camino Con cada Uno De nosotros El Verso 29 Dice Y le Dijo Ven Y descendió Pedro De la Barca Andaba Sobre Las Aguas Para Ir A Jesús Amén Vamos Siempre A Encontrarnos Con Problemas Porque La Biblia Lo Dice Que Es Necesario Esto Me Hace Recordar Hace Mucho Tiempo Una De Mis Hijas La Mayor De Mis Hija Cayó Enferma Garavecita En el Hospital No Teníamos Dinero De Verdad Pues Que Estábamos Pasando Una Situación Un Poco Difícil Económica Y La Metimos Al Hospital La Internaron Allí Y Duró Casi Una Semana Ya Lo Último Viene Un Médico Y Le Dice A Mi Esposa Mire Su Hija Lamentablemente Ya No Hay Más Nada Que Aplicarle Usted Lo Que Tiene Que Hacer Agarrar Esa Niña Llévesela A Su Casa Verá Que Hace Con Ella Nosotros Estábamos Comenzando Este Evangelio Maravilloso Estábamos Empezando A Conocer Al Señor Mi Esposa Viene Llorando Yo Dije En Mi Mente Se Murió La Niña Porque Mi Esposa Venía Por Ese Pasillo Del Hospital Llorando Amargamente Yo Pensé Eso Cuando Llegó Donde Estaba Me Dice Mi Amor El Médico Me Dice Que Nos Llevemos La Niña Porque Ya No Hay Nada Que Hacerle Oye A Mi Parece Que Se Me Salió El Corazón Dentro De Mi Pecho Yo Le Dije Bueno Anda Búscala Vámonos Buscó La Niña La Embojotó En Unos Trapos Y Lo Que Tú Estás Permitiendo Esto Señor Tú Tienes Que Darme Una Razón Tú Tienes Que Darme Un Motivo Tú Tienes Que Decirme Algo Señor En Medio De Ese Momento Tan Difícil Para Mí Porque Era Mi Primera Hija Y Sabíamos Que Dios Nos La Había Dado Yo Le Decía al Señor Le Reclamaba Eso Señor Pero Tú No No Las Vas A En En Ese Momento Escuché Una Voz Tan Linda Que Aún Todavía Recuerdo Hace Más De 15 De 20 Años Y Recuerdo Esa Voz Que Me Dijo Entra Al Cuarto Y Clámame Porque Yo La Voy A Levantar Yo La Voy A Levantar Clámame Me Levanté De Allí Oyendo Aquella Voz Me Encerré En El Cuarto Me Tiré De Rodillas Levanté Las Manos Al Cielo Y Recuerdo Que Aquel Cuarto Se Llenó De Gloria Una Luz Tan Resplandeciente Oiga Aquello Tan Hermoso Tan Lindo Que Aún Todavía Lo Recuerdo Empecé A Llorar Y A Darle Gracias A Dios No Le Dije Al Señor Que La Sanada Que La Levantara Allí Sino Que Empecé A Darle Gracias A Dios A Darle Gloria A Darle Honra El Que Se Mere Honra Y Cuando Terminé De Darle Gracias Al Señor Me Levanté De Allí Me Salí Del Cuarto Mi Esposa Me Dijo Que Te Sucedía Te Oí Hablando Unas Cosas Raras Allí Que Que Pasó Yo No Sé Que Pasó La Niña Estaba Dormida Pero Al Rato Estando Nosotros Allí Sentaditos En La Casa Apareció La Niña Pidiéndonos Comida Se Levantó Después De Varios Días Porque Nuestro Dios Es Poderoso Amén Si usted Está Pasando Por Momentos Difíciles Usted Que Nos Oye Usted Que Nos Ve Mire El Señor Está Con Usted Dios Está Para Manifestarse Dios Está Para Mostrar Su Gloria Pero Es Necesario Que Vayemos Siempre Al Señor Que Dios Me Les Bendiga Y Que El Señor Les Guarde Amén Gloria a Dios Adelante Pastor Daniel Hermano Que Dios Nos Bendiga El 30 Dice Pero Al Ver El Fuerte Viento Tuvo Miedo Y Comenzó A Hundirse Y Dio Voces Diciendo Señor Sálvame Son Las Palabras De El Apóstol Pedro Amados Hermanos A través De De Esta Lectura Que Estamos Viendo Estamos Viendo Los Milagros Del Señor Estamos Viendo La Mano Poderosa Del Señor Actuar Sobre La Vida De Los Apóstoles Nos Enseña De Verdad Que Vamos A Hacer Cosas Sobrenaturales Vamos A Caminar Sobre Rompiendo La Regla De Las Cosas En El Señor Todo Lo Podemos En El Señor No Da La Unción El Poder No Hay Cosas Imposibles Que El Pueblo Del Señor No Pueda Hacer Lo Importante Es Permanecer En El Señor Y Tener Esa Fe De Que El Señor Va Actuar Sobre La Enfermedad Sobre Los Problemas Sobre Las Dificultades Somos Testigos De Como Dios Ha Obrado En Diferente Formas Y En Diferente Maneras Por Eso Cada Día Contento Con El Señor Agradecido De Nuestro Dios Le Damos Las Gracias A Dios Por Todo Lo Que El Señor Ha Hecho Y Eso Nos Impulsa Cada Día A Estar Siempre Buscando Y Al Lado De Nuestro Dios Pedro Amados Hermanos Quiso Caminar Sobre Las Aguas Para Ver Si De Verdad Era El Señor Que Venía Sobre Ellos Que Venía A Ellos Porque Ellos Estaban Solos En La Barca Porque El Señor Los Había Mandado A Ellos Solos Y El Señor Iba Después Cuando Pedro Comenzó A Caminar Sobre Las Aguas Amados Hermanos Todo Iba Muy Bien Pero Una De Las Cosas Que Me Enseña Este Texto Lo Que Estaba Diciendo El Señor Que Debe Ser En Fe La Biblia Dice Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Tenemos Que Creer En El Señor Para Podernos Acercar A Cristo Jesús Tú No Te Puedes Acercar A Cristo Jesús Así En La Carne Así Desobedientemente Sendo Tibio Jamás Podrá Tener Una Relación Con Dios Fíjese Que Pedro Caminando Sobre Las Aguas Tenía Que Creer De Verdad En El Señor Y Agarrarse Del Señor Que Era El Único Que Lo Podía Mantener Sobre Las Aguas Para Que Se Acercara A Cristo Jesús Y Es Actualmente Si Nosotros No Nos Separamos Del Señor Y Estamos Agarrados Del Señor Estaremos Cerca Del Señor Y Llegaremos Al Reino De Los Cielos Donde El Señor Ha Prometido Llevarnos A Cada Uno Lo Que Hemos Creído Con Fe En Él Pero A pesar De Todas Estas Cosas Amados Hermanos Podemos Ver En El Texto Que El Hermano Pedro El Apóstor Pedro Perdió La Visión Espiritual Y Es La Desgracia Más Grande Amados Hermanos Que Ha Abarcado La Vida De Muchos Cristianos Cuando Pierden La Visión Espiritual Cuando Digo Visión Espiritual Es Porque Aparta La Mirada De Jesús Que Es El Que Te Mantiene De Cristo Jesús Que Es El Que Te Da El Poder Que Te Da La Ayuda Amados Hermanos Pedro Dice Que Comenzó Allá No Ver Al Señor Sino Que Comenzó A Ver Las Olas Comenzó A Ver El Mar Comenzó A Lo Mejor Escuchar Los Gritos Y Comenzó A Ver Otras Cosas Y Comenzó A Hundirse En Las Puesto La Mirada En Otras Cosas Como Pastor En La Iglesia Hay Hermanos Que Muchos Hoy En Día Están Perdiendo Su Espiritualidad Están Perdiendo Amados Hermanos La Bendición Porque Están Mirando Lo Que Está Pasando A Su Alredor Están Mirando Lo Que Están Haciendo Otro Te Invito Hoy Te Invito En Esta Mañana Querido Hermano Que Me Estás Escuchando No Pierda La Visión No Pierda La Mirada En El Señor Así A Tu Alredor Se Levanten Tantas Cosas Y Digan Tantas Cosas No Pierda La Visión Para Que No Te Hunda Lo Que Dios Te Ha Dado Gracias A Dios Amados Hermanos Que El Señor Estaba Ahí Cerquita Estaba Cerquita De Pedro Y Cuando Pedro Se Empezó A Hundir Empezó A A Clamar Y Decir Señor Sálvame Porque Me Hundo Me Ahogo Me Muero Y El Señor Le Extendió La Mano Amados Hermanos Y Levantó A Pedro Y Lo Volvió A Poner En El sitio Donde Debía Estar Pedro Bendito Sea El Nombre De Nuestro Dios Jesús Es Nuestra Guía Jesús Es Nuestro Ayudador Jesús Es El Salvador A Él Vamos A Servir Amados Hermanos Para Siempre Que Dios Te Bendiga Y Que El Señor Te Guarde Amén Amén El Versículo 31 Y 32 De Mateo Capítulo 14 Dice Al Momento Jesús Extendiendo La Mano Hació De Él Y Le Dijo Hombre De Poca Fe ¿Por Que Dudaste Y Cuando Ellos Subieron En La Barca Se Calmó El Viento Que Importante Enseñanza La Que El Señor Nos Está Dando En Esta Mañana Nos Está Hablando De Jesús Anda Sobre El Mar Y También Pedro Tuve El Privilegio De Dar Unos Pasos En El Éxito De Dar Unos Pasos Sobre El Mar Porque Jesús Cuando Da Una Orden Eso Hay Que Cumplir Y Jesús Le Dijo Ven Pedro Y Cuando Jesús Llamó A Pedro Comenzó Pedro Andar Sobre El Mar Porque Siempre Cuando Está La Palabra De Cristo Por Delante Las Cosas Van A Salir Bien En Nuestras Vidas Siempre Siempre Que Hay Una Palabra De Dios Por Delante Aunque Estemos En Escase Aunque Estemos En Dificultades Aunque Estemos En Problemas En Lucha Aunque Estemos Pasando Un Proceso En Nuestra Vida Cuando Está Siempre Una Palabra De Dios Por Delante Tenga Por Seguro Que Las Cosas Van A Marchar Bien O Están Marchando Bien Aunque Las Cosas No Parezcan Que Y Jesucristo Como Siempre Está A Nuestro Lado Para Ayudarnos Isaías Capítulo 41 Versículo 13 Dice Porque Yo Jehová Soy Tu Dios Quien Te Sostiene De Tu Mano Derecha Y Te Dice No Tema Yo Te Ayudo Hació De Él Lo Tomó Por La Mano Y Lo Levantó Sabe Que Cristo Está Para Levantar Te Hermano Que Me Estás Escuchando Amigo Que Me Estás Viendo Que Estás Escuchando Esta Palabra Cristo Está Para Levantarnos Cuando Estamos En Esos Momentos Difíciles Cuando Estamos Apartados De Su Presencia Él Está Para Levantarnos Siete Veces Cae El Justo Pero Siete Veces Lo Levanta Jehová Dios Ahí Estaba Jesucristo Le Dio La Mano Y Levantó Pero Le Dijo Hombre De Poca Fe No Dudemos Venga Lo Que Venga Pase Lo Que Pase Jesucristo Se Montó En La Barca Y Dice Que Se Calmó El Viento Cuando Cristo Comienza A Estar En Tu Vida Comienza A Estar En Tu Matrimonio Comienza A Estar En Tu Familias Los Problemas Se Van Apartar Los Problemas Se Van A Ir Las Cosas Que Están Fuera De Orden Porque Cristo Está En Tu Casa Gloria a Dios Adelante Bueno Llega Gloria a Dios Que Dios nos bendiga En esta Poderosa Mañana Estamos Acá Estudiando La Enseñanza Sobre El Señor Jesús Anda Sobre El Mar Y El Versículo Que Me Corresponde El Verso 33 Dice Entonces Los Que Estaban En La Barca Vinieron Y Le Adoraron Diciendo Verdaderamente Eres Hijo El Hijo De Dios Y Me Llamó Bastante La Atención Esta Hermosa Enseñanza Porque Sobre Cuando Comenzó La Enseñanza Que El Hermano Juan Luque Comenzaba A Explicar Sobre Que Hay Que Hablar De La Palabra Sobre Que Hay Que Instruir Dale La Palabra A La Iglesia Y Es Que Nosotros Siempre Tenemos Que Preocuparnos Nosotros Como Obreros Como Pastores Preocuparnos De Darles La Palabra De Instruir A La Multiplicó Los Peces Gloria El Señor Para Que La Bendición De Dios Se Viera En Ese Lugar Glorificó A Dios Y Acá Vemos En El Párrafo Que Estamos Estudiando Sobre Cuando Pedro Andaba Sobre El Mar Fue Porque Esta Gente No Acompañaron Al Maestro No Acompañaron Jesucristo Sino Que Deseaban Irse Deseaban Irse Deseaban Alejarse Le Dijeron Maestro Despide La Multitud Gloria El Señor Y Nunca No Deseaban Estar Allí Gloria El Señor Con El Señor Jesucristo Aunque Sea Para Despedir A La Multitud Y Nosotros Debemos Siempre Anhelar Las Cosas Del Señor Anhelar Las Cosas De Dios Acá El Verso 33 Dice Entonces Los Que Estaban En La Barca Vinieron Y Le Adoraron Pero fue Después Que Pasó El Proceso Fue Después Que Fueron Procesados Por Aquella Tempestad Por Aquel Mar Que Se Embraveció Porque Pedro Deseaba Caminar Sobre Las Aguas Porque Cuando Vieron Al Maestro Cuando Vieron Que Jesús Venía Sobre La Ola Del Mar Gloria El Señor Pedro Deseaba Caminar Porque Primero No Le Reconocieron Se Asustaron Tuvieron Temor Y Después Que Lo Reconocieron Pedro Le Dice Señor Permita Que Yo Vaya Si Eres Tú Permita Que Yo Vaya A Ti Sobre Las Aguas Y Vemos El Versículo Mis Amados Hermanos Dice Vinieron Y Le Adoraron Después Que Vieron Todas Esta Maravilla Después Que Vieron La Glorio De Dios Después Que Vieron Como Jesucristo Se Le Manifestó A Dios Vinieron Y Le Adoraron Diciendo Verdaderamente Eres El Hijo De Dios Que Importante Amado Hermano Amado Amigo Que Me Estás Escuchando En Esta Hermosa Mañana Cuando Nosotros Reconocemos Cuando Nosotros Exaltamos El Nombre De Jesucristo Por Las Maravillas Que Jesucristo Hace Por Los Milagros Que Jesucristo Sigue Haciendo Lo Que Hizo Haciendo Hoy En Día En Esta Eres El Hijo De Dios Ayúdenos Al Señor Para Nosotros Cada Día Más En Altecer El Nombre De Jesucristo Para Engrandecer El Nombre De Jesús Y Colocarlo Siempre En Alto Que Dios nos Bendiga En Esta Hermosa Mañana Gloria a Dios Adelante William Aponte 34 Dice Terminada La Travesía Vinieron A Tierra De Genesare Cuando Le Conocieron Los Hombres De Aquel Lugar Enviaron Noticias Por Toda Aquella Tierra De Alrededor Y Trajeron Todos Los Enfermos Me Llema La Atención El Versículo 22 Donde Dice Que Los Hizo Entrar En La Barca Para Que Pasaran Y Llegaran Genesare Cristo Veía Genesare Ya Entrando La Noche De Oración Un Aibamiento Veía En Genesare Veía La Gloria De Dios Manifestarse Ahí Su Milagro Se Vería Ahí Pero Antes Tenía Que Pasar Por Una Tormenta Tenía Que Pasar Una Experiencia A Los Disípulos Antes De Llegar A Genesare Y Cuando Él Los Hizo Entrar Veo A Jesús Que Le Dice Os Ordeno Que Vayan Y Ellos Se Asustaron Pasa Y Los Empujo Móntense Y Le Subió El Otro Pío A Pedro Entra Pero Yo Conozco El Mar Eso Es Peligroso Entrar Ahí Yo Soy Pescador Hay Una Tormenta Dura Que Destruye Las Barcas No Me Interesa Pasa Porque El Diablo No Quiere Que Pases Allá El Diablo No Quiere Que Lleguemos A En Es Aré Ay Hermano Para El Señor Date Una Bendición Tiene Que Pasar El Otro Lado Donde Estran Los Grandes Evangelistas Los Grandes Pastores Los Grandes Hombres De Dios Atravesaron Valles De Lágrimas Atravesaron Momentos Que Lo Que Querían Era Correr Del Ministerio Pero Se Plantaron Duro Vinieron Pruebas Hombres Que Los Abandona Su Esposa Hombres Terribles Que Le Han Amenazado De Muerte Han Avanzado A Lugares Difíciles Barrios Pueblos Aldeas Ciudades Conquistándola Aún Han Perdió Sus Vidas En Esas Batallas Pero Han Ido Donde El Señor Les Dijo Que Vayan No Importa Si Hay Tormenta No Importa Si Hay Tempestades Importa Lo Que Venga Lo Que Pase Yo Estoy Con Usted Dale Willian Dale Willian Y Cuando Llegaron Allá Vieron Cinco Cosas Los Disípulos No Fueran Tenido La Experiencia De Caminar Sobre El Mar No Fueran Tenido La Experiencia De Ver Aparecer Jesús Entre Ciel Y Tierra Andando En El Aire Y Caminando No Fueran Tenido La Experiencia Tampoco En Y Reprendió Ellos Se Quedaron Maravillados Viendo La Gloria De Dios Si Ellos Fueran Pasado Allá No Vean Lo Sobrenatural Ahora Ven La Bendición De Llegar A Genesare Pero Mira Todo Lo Que Sucedió Para Llegar Ahí Y Cuando Los Hombres Vieron A Jesús Ahí Cuando Usted Llega A Genesare Hermano Va A Vea Usted La Gloria Va Vea Usted Como Las Aguas Se Le Detienen Va Vea Usted Los Milagros De La Multiplicación De Sus Ovejas Del Pueblo Grandeza Dios Te Honra En El Mensaje Te Bendice Dios Te Honra Te Que Lo Amas Que Lo Quiere Ya Eres Otro Hombre Hombre Cambiado Diferente Ya No Era La misma Lady Mar Sino Una Conferencista Internacional Pasó La Prueba La Oposición Las Luchas Las Críticas El Miedo Se Le Fue Y Ahora Dios Aquí Empezó A Ver Milagros Maravillas Toda La Ciudad Paralíticos Ciegos Mudos Señales Pero Ante Llegar A Genesaré Tuvieron Que Haber Esas Adversidades Cuando Lleguemos A Genesaré Ya Puerta Llegó A Genesaré Y Lo Que Está Viendo La Gloria De Dios Pasó El Otro Lado Del Mar Pasó Allá Pasó A La Otra Ribera En La Otra Vida En La Otra Esfera Espiritual En La Que Tenemos Que Llegar Todos Nosotros Dios Bendiga Aleluya Que Dios Bendiga William Aponte Vino Hoy Hermano Con La Pila Puesta Gloria a Dios Hace Falta La Lluvia Porque Hoy Con La Lluvia William Agarró Bueno Dios Le Bendiga A los Hermanos A todos Los que Están En Sintonía Por La Emisora Y Lo Que Nos Están Viendo A Trave De Luz TV Así Que Dios Le Bendiga Entonces Hoy Estamos Hablando Sobre Las Grandes Enseñanzas Sobre Los Grandes Maravillas Que Dios Siempre Pues Ha Hecho Y Está Dispuesto A Hacerlo Con Nosotros Acá Me Corresponde El Verso 35 Verso 36 Del Capítulo 14 De Mateo Habla La Siguiente Manera Cuando Reconocieron Los Hombres De Que Lugar Enviaron Noticias Para Todas Aquellas Tierras Alrededor Y Trajeron A A Todos Los Enfermos Y Le Rogaban Que Le Dejase Tocar Solamente El Borde De Su Manto Y Todos Los Que Lo Tocaron Quedaban Sano Amados Hermanos Aquí Vemos Pues El Gran Poder De Dios Manifestado A través De Jesucristo Jesucristo Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida La Verdad Es Todo La Vida Es Todo El Camino Es Todo Y Aquí Vemos Pues Que Esta Hizo La Travesía Que Pasó De Un Lado Hacia Al Otro Lado Del Mar El Trataba Pues De Descansar De Orar Pero La Gente Hermanos No Lo Dejaban En Paz Como Era Que Aquí Dice Que Se Iban A Pies Quizás Cuántos Kilómetros Harían Para Caminar Allí Para Llegar Donde Estaba Jesús Porque Porque Ya Sabían Se Había Corrido La Voz Cuando Reconocieron Que Jesús Era Un Gran Sanador Un Gran Alimentador Porque Hizo Milagro Con La Comida Hermanos Lo Seguían Que Lindo Cuando El Señor Hermano Cuando Nosotros Trastábamos De Hacer La Obra Maravillosa Con Todo El Amor Con Todo Lo Que Dios Manda Jesús Hermano Este A pesar De Porque Sabía Que En Él Había Comida En Él Había Sanidad Divina En Él Había Todo 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 Había En Él Entonces Hermano Muchas Veces Nosotros Hay un Dicho Allí Afuera En El Mundo Dice Cría Fama Y Échate A dormir Aquí El Señor A pesar De Que Era Famoso No Se Durmió Sino Que Él Trabajaba Pueden Allí En En Juan 5 17 Dice Hermano Cómo Está La Fama De Nosotros En Nuestra Misión Ayuda Usted El Necesitado Cuando Le Va Allí A Pedir Algo Usted Acude Usted Actúa Como Jesús Vamos Entonces Hermanos De Hoy En Adelante Vamos A Actuar Como Jesús Para Que Hermano Nuestra Fama Sea Pero En El Evangelio Seamos Hermanos Unos Buenos Servidores Del Señor Amén Entonces Aquí Hermano Jesús Trajaba Tiempo Vemos Hermano Que Nunca Rechazaba Al Que Iba A Pedirle Una Ayuda Esto Es Enseñanza Para Nosotros Hoy Día Hermano Que Tenemos Que Hacer Un Gran Ejemplo Aquí En La Tierra Porque Para Esto Dios Nos Ha Llamado A Servirle En Cada Área Donde Estamos Aquí En Nuestra Que Dios Le Bendiga Y Que Dios Lo Guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Adiós Adiós